Sacará el arquero de Liverpool, quedan 8 minutos más los descuentos en el estadio, campeón del siglo. Te lo contamos por Cristal del Uruguay, mañana de 10 a 12, el Toto hacia fondo en 10-10 AM con todas las repercusiones. Mañana a las 6 de la tarde, hacemos superfútbol a través de Cristal del Uruguay, de 18 a 19 horas como cada día. Pelota larga, puesta en dirección del futbolista Cruz, acá lo tiene la Quintana, balón para lejos Cruz, a la Quintana... Ah, qué mal que la definió Peñarol, barbaridad, termina las manos de Britos, una pelota larga, una pifia de un defensor, eran 3 atacando, no supieron cómo resolver. Y ahora responde Liverpool con González, González para Figueredo, Figueredo con la bola, Figueredo la puede llevar allá contra la Damiani. Para Cayetano, mantiene el Toffi, el Toffi para González, González con la pelota, González por el medio, para Lucas Lemos, el volante más retrasado ahora del equipo de Bava. Siempre con la pelota Lemos, Lemos para Cayetano, Cayetano juega por el medio, encuentra pase con Figueredo, Figueredo colocó para Fabricio Díaz. Fabricio Díaz a Figueredo, Figueredo González, González a Carreiro, de cara al gol, viene, ahí está Carreiro, viene, tirota por el arquero, el rebote González... Gol, 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 la Liverpool González, González y una definición exquisita del número 8, de zurda en la media luna, la puso contra el palo, después de que Carreiro se perdiera el tanto, porque Downson hasta acá había sido un infierno, nada que hacer después en el rebote, porque los de Peñarol miraron, porque la pelota le cayó a González... Y quieren que le diga una cosa, está bien que Liverpool lo gane, había hecho, había convertido en figura al arquero Mirasol, pero a los 83 de tiempo corrido, González, y una exquisitez para la definición cara interna de pie zurdo, arriba al ángulo, para que lo grite el pueblo negre azul, gana la cuchilla, Liverpool 1, Peñarol 0, Pablo González lo hizo. Merecía Liverpool estar en ventaja, y es el premio a uno de los mejores jugadores del partido, porque este zurdo González, el número 8, había sido de los mejores jugadores que había mostrado Liverpool, y había generado ya situaciones de peligro con algunos remates, incluso de larga distancia. Peñarol no ha tenido un buen partido, se ha visto superado por Liverpool en este segundo tiempo, y ahora le quedan pocos minutos, por lo menos para conseguir un empate al Carbonell. Se hace justicia en el Campeón del Siglo, el que más quería, el que más buscaba, el que más pretendía ganar el partido, era Liverpool, que hacía rato se iba sobre el arco de Dawson, hasta acá, nada que decirle al golero de Peñarol, porque no tiene responsabilidad. Gran jugada de Garneiro, tapó notablemente Dawson la definición de Pablo González, créame que valió la entrada, le pegó de sobrepique, la colgó en el ángulo superior izquierdo, derecho para dejar sin asunto a Dawson, y para que el Liverpool se ponga en ventaja bien. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo, Chelo Sanzó, comentan Jorge, Toto de Silveira y Claudio Veiga.